ya bueno aquí estamos nuevamente en el juego el recuerdo y les traigo otro juego más de atari 800 xl este juego se llama star rider 2 es la segunda versión del star rider 1 obviamente pero qué es lo que pasó que hubo existido una historia bueno a mí me pasó que muchos teníamos un juego que se llamaba the last star fighter y estaba este juego que se llama star rider 2 pero eran iguales eran idénticos entonces decía porque tengo este juego en el que tengo yo aparece una nave que despega del planeta tierra y en el otro aparece esta introducción que está acá la respuesta es la siguiente resulta que atari en un momento sacó un como demo así decirlo de este juego llamado the last star fighter basado en la película de las star fighter entonces ya es un boom ya relacionado con la película y todo el cuento pero como ya habían creado el juego que se llamaba star rider 1 le cambiaron el nombre lo modificaron le cambiaron algunos nombres a los enemigos y a los planetas y todo el cuento y al final lo llamaron star rider 2 que fue como la versión final ya que es la que nosotros tenemos acá y vamos a jugar ahora y la vamos a terminar en el juego del recuerdo ya bueno este es un juego distribuido por atari creado por atari y publicado por atari ya lo publicaron en amsterdam atari como zx espectro y todo el tema año 1985 y bueno después en el 86 en el 86 como que lo convirtieron en el star rider 2 ya un juego disparo single player distribuido en casete y disquetera las diferencias que existían en el de las star fighter con el star rider que son prácticamente iguales eran más que todos los nombres de las naves el nombre de los planetas por ejemplo nosotros que vamos a pelear con las fuerzas de las fuerzas xylon ya que el nombre que le dieron aquí al final a los enemigos a diferencia que de la película que se llamaba de las star fighter que se llamaban las fuerzas de kodan ya y más adelante le cambiaron el nombre de los planetas y todo el cuento así que esa es más o menos la historia del star rider por eso muchos veíamos la nave despegar y otros nos encontrábamos al tiro con el menú pantalla que decía star rider 2 al tiro ya ya partamos que nos encontramos ya está el nivel de dificultad que yo creo que lo podemos ir cambiando con celex y estar o sea con opciones le podemos ir cambiando el nivel de dificultad no jugar en uno nomás normal para terminarlo y acabar el juego y verlo completamente ya nos encontramos principalmente con un planeta tierra que supuestamente el planeta tierra pero no es el planeta tierra es como un planeta que no tiene nombre o ahí lo vamos a cachar mientras lo revisamos abajo hay una barra roja no sé si se pueden dar cuenta esa es la barra de energía de la nave lo demás son puros chiches y en el centro hay un radar que te muestra más que todo cuando estáis peleando con las otras naves entonces démosle apartamos y le vamos a dar star rider 2 y ahí se arma y al tiro empezamos a pelear con estas naves con las fuerzas zylon ya bueno si se dan cuenta también olvidé decir que hay dos barras al lado del radar que son la carga que tenemos en el en el como se llama en la ametralladora o si yo la mantengo apretado están calentando el calor de la del disparo en sea como calentando la ametralladora y después empieza a disparar como más lento entonces hay que mantenerla como en el medio para que nunca se sobre caliente y podamos disparar rápidamente por los podemos matar si se fijan abajo nosotros estamos en este momento defendiendo nuestro planeta de esta invasión entonces abajo hay como una ciudad es lo podemos tener una ciudad ahí hay una ya una son una unos pequeños recuadros rosados que se ven y hay que estar defendiéndolo una vez que terminamos de matar estos como casa invasores aparecen unas naves gigantes ya ahí al parecer los matamos a todos estamos tranquilos y para poder salir de nuestro como de nuestra nave y ver la carta de navegación apretamos la barra espacio y nos encontramos con este sistema solar ya estamos en el planeta ceros cada planeta tiene un nombre a ver a no es el sistema celos celos 4 ya ahí dice imbri cerebus arcanum y se los cuatro que es como el sol ya una diferencia que existía que por ejemplo en el de las estaciones espaciales para poder cargar energía tenía que ir al sol acá nos encontramos con estas estaciones espaciales space station c4211b ya las pasiones para hacerle apretamos el botón y nos teletransportamos para allá entonces estas pasiones estas estaciones espaciales no nos cargaban de energía ven y ahí nos cargaba luego de eso podíamos tener un vuelo libre por el espacio que era como muy bacán y ahí volvemos es como el fondo pantalla que existía en el windows durante apretamos la barra y nos vamos a nuestra carta de navegación y encontramos estos puntos que son escuadrones cylon ya ahí hay uno y aquí vienen dos más entonces qué es lo que pasa que estos escuadrones vamos a atacar ese ya vamos para allá qué es lo que pasa que cuando llegan a a una a un planeta vienen con unas naves como unas naves madre entonces esas naves madre tenemos que eliminarlas rápidamente si no empiezan a destruir las ciudades y eso no es bueno de ahí destruimos a me acuerdo que cuando veía pipiripao en aquellos tiempos veía roberto nicolini con el tongas y tenían como este juego de fondo de pantalla funcionando era bueno era muy bueno este juego de verdad era tan bueno que nadie va a ver este vídeo no en serio era muy divertido a mí me gustaba harto te pegáis la bola que maneja y no sé por el con milenario o algún algún alguna nave a la equipo ya aquí no como un enemigo con una nave madre por así decirlo no empieza a disparar y aquí nuestro nuestro cañón cambia y tenemos que ha hecho un tarde como que se mueve y un poquito complicado de ahí le llego vamos uno más estos mueren con dos disparos bueno el radar se fue a la cresta de ahí murió me cagaron el radar no sabemos dónde en el próximo enemigo acá está y nada está como sufriendo daño severo ya está como un poquito para cagar pero no me pienso rendir con este vamos uno mato a este y me viro vamos vamos a ir al tiro esta estación espacial y nos vamos a recargar de energía de ahí la vamos a volver a la pelea porque ya estamos muy hechos pedazos bueno en el sol también nos podemos recargar pero en este en este juego el sol como que te derrite la nave entonces no conviene es mejor ir a recargarse rápidamente aquí en las estaciones a diferencia del del asesor fighter que tú te recargas en el sol y no te morí tan rápido ya estamos ok volvemos a la pelea esta nave y tenemos un guard y ahora ya nuestro radar está bien esta nave vamos a ver si la eliminamos rápidamente está más facilito parece ya murió bueno y después de que matamos esta cantidad de naves siempre llega como una peor una nave más grande todavía que es como la nave líder y esa es la que cuesta la que cuesta matar porque nos tira un rayo que nos hace pedazos la nave y nos quita mucha energía que es esta que viene ahora y la única manera de matarla es el láser que te tira ahí está calentando el disparo y ahí te lo lanzo me lo comí todo como se dieron cuenta me hizo un daño bastante cero en mi nave hay que disparar luego la hueá y ahora a ver a darle y murió excelente destruimos esta nave y ahora nos vamos a ir a recargar rápidamente vamos a recargar nuevamente y nos quedan dos escuadrones más que vienen en camino y si se fijan más arriba estos escuadrones están saliendo como de otro sistema solar que nos están atacando entonces que es lo que tenemos que hacer nosotros para poder terminar el juego tenemos que viajar al otro sistema solar destruir todas las bases enemigas y después volver a nuestro planeta o a nuestro sistema así que lo que vamos a hacer vamos a hacer destruir rápidamente estos escuadrones de naves que andan acá y nos vamos a ir al otro sistema solar a destruir la a los enemigos hay que ser un poco rápido igual me gusta harto este juego es bastante entretenido para pasar el rato la diferencia es que en esos tiempos yo era un pollo y no cachaba muy bien como era la ni la historia ni nada ni como jugar bien lo único que me dedicaba era matar navesitas y ya matemos matemos naves además que otra cosa que este juego no solamente se juega con el joystick también lo tenia que jugar con el con el como se llama con el teclado cuando estemos en algún en algún planeta se van a dar cuenta que yo voy a tener que cambiar mi mira para poder atacarlo las bases concentración ni tan ni del dios ya vamos por esta otra nave tienen cara de rana o no se un sap ya vamos otra más otra más de ahí murió la energía no se si estará disponible como para pelear con un crucero de los brigios vamos tiene como un campo fuerza que tenes que destruirle el campo fuerza primero ya murió y ahí viene la nave madre esta me llega a tirar me llega a poner uno me manda la chucha ya vamos vamos esta es una pura oportunidad no 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 se lo comió no se lo comió vamos vamos si me llego a comer ese láser me caga no muere oh mierda se escapó bueno se escapó ya escapó la nave si escapó entonces nos vamos a recargar acá y después vamos a ir a atacar a ese escuadrón que está ahí aprieto cueva mientras carga podemos ver el movimiento de la de los enemigos ese silon escuadrón y allá acá este que está acá es el otro sistema donde tenemos que ir a pelear nosotros y de ahí nos vamos a teletransportar para allá nuestro otro planeta a ver estos están invadidos eh ciudad ya 48 ciudades ya no 11 ciudades ya acá tenemos eh 13 ciudades 0 invasiones acá tenemos 11 ciudades bueno se me acaban de perder los enemigos creo que se metieron en este planeta si ahí está 3 destructores y 9 fighters vamos para allá defender ese planeta y después de eso nos vamos a ir al tiro al otro sistema solar a destruir a los a estos mismos hueones ya y cambiamos nuestra visión y ahí vienen estos hueones vamos a hacer cagar rápidamente antes de que me destruyan mis ciudades ahí van a cachar como las naves madres son las encargadas de destruir las ciudades de los diferentes planetas aquí hay que pegarse la bola como que estamos en la luna no se se imagina la luna ya ahí se sume se sobrecalentaron los cañones vamos igual el juego no tiene o sea estamos en el nivel 1 bueno cachai que es el que pretendemos terminar ahora pero cuando tú lo colocas ahí es muy brígido mira ahí está la nave buscando ciudades para destruir hueón me la destruyó hueón maldito toma toma hay que ser rápido y aquí viene otra no hueón no me la destruyó hay que hacerlo retroceder hueón ya murió ya aquí viene otra más ya le queda un disparo y caga vamos ahí murió casi me destruye mi ciudad ya listo defendimos el planeta ah miren con la WB uno cambia a disparo y empieza a atacar al ven hacia el planeta ya entonces lo que vamos a hacer nos vamos a ir a recargar de energía acá y vamos a ir a atacar el sistema solar de ella ya mientras tanto que se recarga nuestra nave ven fíjense que viene otro escuadrón Cylon ya que viene a atacar y nosotros nos vamos a ir a Proción ya Binari, TIE, F5 de Warf, enanos no se que onda vamos en el otro sistema solar a darle entonces aquí ya estamos solos en el otro sistema no tenemos base ni nada que nos ayude y aquí nos vamos a dedicar a destruir la ciudad de estos hueones miren miren lo erigido que son estos hiles hueones vamos a cambiar rápidamente vamos a buscar no 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 creo que me la pueda voy a tener que matar primero las naves hueón son muy son muy brígidas hueón fíjense que abajo en el radar el radar cambió chucha me están haciendo esa nave me está haciendo pedazos hueón chucha muérete por naves esa es la última que me queda y le hacemos cagar todas las las bases ya murió cambiamos aquí y nos vamos a dedicar a destruir chucha no verdad aquí no no vamos a tener que perder cuerdas no está bríjido acá hueón están haciendo pedazos estas apretemos cuerdas y dedicámonos a destruir las bases nos van a hacer cagar acá viremos aquí nos tenemos que ir de vuelta no más bríjido hueón están rudas esas naves están rudas y aquí volvimos rápidamente al planeta más cercano nos vamos a cargar ya todavía no estamos siendo invadidos y apenas me cargue hueón voy a hacerle cagar parece que tenemos problemas acá después de que después de que me carguen parece que tengo mocha hueón o no no a ver ahí viene mira me vienen a atacar directamente estos hueones pues hueón se picaron hueón vamos bueno el juego bueno el juego vamos no más de molestar ahí explotó otra más ya estamos ok vamos 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 a ir con esto que tenemos y vamos a mantenernos ahí vamos lo primero que vamos a hacer puro destruir na eh va a ser nomás hueón no estoy ni ahí con matar naves vamos a cambiar el tiro el el cañón ahí hay una ciudad muere ya vamos aquí el cielo es de color verde la huevo hueón ya esto hueón es tan podrido hueón no la mate hueón vamos 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 puta se me pasó hueón el hueón malo otra más buena le hago una más y me viro hueón esa esa vamos hueón vamos hueón quiero matar a otro ciudad antes de irme de aquí ya vámonos uh hueón están haciendo pedazo ya salimos nos vamos a recargar a ver verdad que aquí llegamos a otro planeta a este y yo creo que deberíamos defender también el planeta antes de que ese escuadrón llegue no han invadido nada mientras tanto no nada mi sistema solar está tranquilo le vamos a hacer cagar estos de acá se puso bueno el juego vamos a hacer cagar este grupo nada que viene aquí me perturba que estén ahí mirame encima de un destructor hueón vamos hueón que quiero quiero terminar este video game hueón de una vez por todas hueón vamos 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 puta no muere hueón ese hermano que no la chunta ya kamikaze ya puta aquí estoy cachando que viene una nave de esas brigias mira la hueá ven pa acá ahí le llego vamos mira se volvió loca la hueá bien se parece una nave brigias hueón me voy al tiro a recargar hueón vamos vamos mira la hueá se escapa hueón vamos uy como se mueve listo a ver ya ni ahí con la nave madre nos vamos a recargar y vamos a dar cuidado tiro a su sistema solar porque quiero se había abriado para allá bueno mientras nos recargamos igual es más tranquilo tener como una base una estación espacial para poder recargarse porque ir al sol era una lata vaya al sol prácticamente te te cargáis muy rápido y te podías derretir po ni no es la idea sigamos haciendo cagarle las bases esto hueón no me ya vamos ya con calma hueón vamos a jugar con mucha calma acá es que aquí ahora está bien perfecto vamos vamos se me pasó se me pasó se me pasó esa hueón ya vamos perfecto quedan tres bases nomás y este planeta ya lo dejamos limpio escucha ya hay que apretar cueva una más, una más hueón una más quiero una más quiero una más puta hueón no, ya viremos vamos vieron vieron el sistema solar como es un poquito más pequeño no sé están como los planetas más juntos rápido chucha que apreté hueón le puse turbo a la hueón ya perfecto estamos ok la desesperación hueón me hizo apretar un botón que hace que el juego se ponga rápido viaje para allá, viaje para todos lados vamos, vamos a pelear no hay nada acá aquí vienen estas hueón resistencia hueón resistencia aquí vienen un escuadrón silent número uno vamos ahora quedan esos dos nomás aquí en este planeta o sea en este sistema solar están nada es un poco más débil eh o disparan más lento bueno si lo hubiéramos puesto en nivel 3 estaríamos pelados peleando con esas naves pero he vuelto locos son como yo creo la el mismo el mismo calibre de nave que está en el otro sistema solar están acá a ver veamos ahí murió la hueón vamos vamos bien, vamos, están mal el juego consta de una pura vida hueón si destruyen la nave nos fuimos a la cresta así que hay que estar preocupados así que hay que estar preocupados ya ya matemos esta nave verde hueón que anda hueviendo acá y en el otro sistema solar ya nos estarían quedando tres bases nomás más algunos planetas que también están invadidos y otros que no están invadidos pero vamos a tener que buscar eso pero vamos a tener que buscar eso es para establecer nuestra base allá allá chavo me aburrí de estar peleando con esta nave justo venía la nave madre así que destruimos ya ese escuadrón y nos vamos a ir al otro sistema solar a destruir a todos estos hueones vamos a ver cómo se llaman a ver cómo se llaman Arcanum Unari vamos y ahora vamos a destruir las tres las tres bases que nos quedan por destruir a ver cómo está nuestro cañón tan sistema el modo miren cómo me disparan esos hueá hueón vueltas locas las naves vamos a tener que hacer dos recorridos puta la hueá pero hueón como tan chueco hueón y no podés retroceder pues tenés que ya está esta base me perturba porque está muy sola acá ya una una más hueón una más puta vamos son casas de hueón que atacan fuerte hueón de verdad hueón son brigias puta el hueón malo hueón tres dos veces tres veces y mira cómo me hacen pedazo ya una no más me conformo y voy a venir después del tiro a matarlo ya hueón malo no quiero que me pillen estas hueón las pico no estoy ni ahí con que me maten me recargo y me vengo al tiro para acá ni ahí con pelear con otro escuadrón cacha hueón para tratar de destruir dos bases no más solamente hueón me hicieron tira hueón se están quedando sin escuadrones los enemigos no han mandado ninguna ninguna naves para acá igual cuando lo colocan en difícil se empieza a llenar acá porque cada rato empiezan a salir y salir y salir así que estamos bien estamos tranquilos por ahora vale vamos la tele la super velocidad no es teletransportación ya vamos hueón por estas naves hueón ya vamos ahora vamos a destruir esas dos bases que nos faltan hueón mira como me tienen ya hueón ya hueón oye naves de mierda hueón que onda oye las naves hueón caché como me dejaron hueón en un rato ya 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 murió hueón vamos queda uno no más este planeta ya es nuestro ya las otras naves apretaron cueva no están ahí despacio 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 ahhh muere no no me voy sin matar esa hueón vamos ups 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 ya vámonos hueón ya estoy pa'h pa'l dic ahi va un escuadrón a todo esto no se si lo cachan ya viene un escuadrón en camino ya a esperar que nos recarguemos como se llama el supuesto planeta tierra de acá terris identificador número tanto m tanto r tanto environment temperatura ciudad las que le ponen uno nunca se iba a fijar en eso vamos a pelear bueno ahora ese planeta nuestro tengo que cambiar está jugando muere o cerra joven vamos vamos quiero que esa base sea mía después me encargo los caza y la venganza es dulce vamos vamos y atentos bueno atentos 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 a vengarse vamos 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 a cagar este planeta es mío a ver miremos que hay para acá poder ya esa es como la estrella solar de esta buena hay 15 base acá no se sabe cuánto fighter hay ni tampoco destroyer ya que hay 13 base o sea tenemos que destruir 13 y 15 mientras tanto ese escuadrón van camino al otro a nuestro sistema van nos vamos a recargar y vamos a ir al tiro al otro al otro lado a destruir esa esa base restante yo creo que también ahí tienen tienen que haber naves que van a estar qué onda porque parece que me dispararon no hay idea mía ya no tenemos invasión acá hay que revisar los planetas ahora tampoco no ni destructores ni escuadrones vamos vamos a ir destruyendo el sistema solar de los enemigos bueno está bueno entonces como ya tenemos nuestra base establecida miren van dos vamos a ir a y aquí tenemos que destruir 13 rápido de seguro que hay naves espaciales que van a andar fastidiando obviamente están no sé no se van hasta aquí hasta que destruís todo no se van hasta aquí no se van hasta aquí no se van a ir pero no paran de pararte van Bueno, vámonos, despacio, si... Con calma la weao, si todo sea por terminar el juego Weao, me cagaron los cañones weao, no puedo disparar Miremos de acá Cacharon, el planeta de arriba está de color gris Ya, vamos a tener que recargarnos y ahí viene otro escuadrón de nuevo a odiar Un Xelon Squadron Vamos a tratar de destruir lo máximo posible, mientras tanto sus bases y después voy a ir a limpiar mi planeta, mi sistema solar Era largo el juego, no? Había para entretenerse Ya como vería ese planeta que acharon Uy Que onda? Mira, lo bueno es colocar una base aquí Che weao, ya No quiero una de... Xelon acá Dan con ganas de pelear Ya vamos a tener que hacer la corte, me quedan 11 bases por destruir Muy bien Con dos que destruyamos estoy tranquilo A la huevada Ya llegan estos escuadrones a odiar por la cabeza Hay que hacerlo con calma No me voy a urgir Total, mi nave aguanta Vamos Vamos De nuevo me cagaron los cañones estos weones, weón Es que aquí los weones no se acaban nunca, weón Al final es un paseo eterno, weón ¿Cuántas bases logré destruir? Mire, ya vienen estos... Bueno, vamos a tener que matar esta invasión acá Nos vamos a ver Si, no quiero que me... No quiero que me ataquen Ya, vamos a tener que matar este grupo Vamos ¿Dónde están acá? Estos son más facilitos ¿Dónde están acá? Esto ya es pan comido, weón Vamos, vamos Vamos Ups, ups Vamos Otro cuadro más Se hace largo igual el juego De cierta manera de estar matando a nadie cada rato, weón Un poco tedioso, weón Pero... Era de lo que trataba el jueguito Ya, acá otro más Muere y muere Los destructores Hay que matarlos, si no, weón Nos destruyen nuestros planetas Bien, le llegó igual Vamos ¡Bum! Muy bien Otro más Otro más, otro más, otro más, vamos Listo, le llegó al tiro Toque Una más Y no estoy ni ahí con pelearle a la nave madre Vámonos a recargar el tiro Y... nuestro próximo objetivo es ir al planeta ese para destruir todas las bases Piensen que el nivel 1 no más, po... Imagínense... Oye, ese escuadrón avanza rápido, eh Ya... De ahí nos preocupamos de él Ya tenemos la... Bueno, aquí no hay nave Ya... sí... Debemos seguir nave... Enemiga Nada... Órbita establecida Cuánta... Nos quedan 8 bases nomás acá Ya... Ups... Sorry... Con calma acá, weón Y vamos a destruir las que nos quedan Ya se nos pasó la... esa... Vamos a apretar cueva rápidamente Vamos a destruir este grupo... Que está acá... Con calma nomás Ya se sé que me están haciendo cagar, pero ¿qué le vamos a hacer? Vamos, 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 vamos Una más, una más Muy bien... Estuvo bueno este ataque No, no nos vamos a arriesgar No, no nos vamos a arriesgar Si nos... si nos tentamos, weón Nos podemos ir a la cresta Es brígido ese sistema solar Porque mientras más lejos estamos Cache que el viaje... el viaje ya nos caga, po... Ups... ¿Qué fue eso, weón? En el radar estaba para la caga, a ver Oh, weón, el radar estaba... estaba hecho pedazo De ahí se estabilizó Ya, aquí creo que ya llegó un escuadrón Me están invadiendo la ciudad Tres destructores y nueve fighters Tenemos que ir a defender nuestros planetas Vamos Vamos a defenderlo, vamos a defenderlo Nueve fighters O sea, tres escuadrones Ahí está el primero Ya... muy bien El segundo Ya... quedaría uno más Vamos, vamos, vamos Queda este Y ahí quedaron las tres Ahora tres destructores Ok, me voy a destruir la base acá Uno Voy a dejar que me ataquen estos, weón, eh Dos Vamos, vamos, pelea, pelea Oh, weón Es Brigia mi nave, weón, y tres Ya, a ver, nos han muerto todos Nos vamos a cargar rápidamente Y yo creo que debería destruir ese escuadrón también, weón Así que vienen camino para no estar... Para que no me estén fastidiando a cada rato, weón Ya, vamos a matar a este grupo Cylon Squadron Y nos vamos a... O no, vámonos al tiro a destruir más bases, weón Que estar peleando con Cylon Squadron, weón Vámonos al tiro nomás Tomamos nuestro teleport ¿Cuántas bases nos están quedando? Tres nomás, vamos Matamos a tres y nos viramos, weón Tenemos el cañón listo No, no está listo el cañón Ahora sí Apúrate antes de que lleguen los cuadrones, weón de mierda Ya, ya, con calma Puta, se me pasó Ya, bien Vámonos al... Ya vienen las... El grupo entero, weón de nadie, weón Dos... Y estamos ok Los vamos a cargar de este grupo de naves O ya se viraron Ya, se fueron Otro planeta más Que está... Libre, eh Y hay que hacerla corta antes de que se... Ese par de... De naves En el otro hay 15, weón Recuerdo que hay 15 bases que tenemos que destruir todavía Ya, parece que ese grupo que está ahí no se quiere... No se quiere... Entretener destruyendo... El planeta... Arcano A ver, veamos para dónde va Ya, démosle nomás Hay que hacerla corta porque si... Me fijé que vienen dos... Dos escuadrones más, weón, así que... Vamos a destruir rápidamente Este sería nuestro último objetivo que serían... 15 bases, vamos Esto ya está rudo, weón Vamos Vamos, aprovecha ¡Excelente! Bueno, entonces Un buen comienzo En media tarea Vamos Tranquil ya nomás Miren Otra más que se rajo, weón Bien Bien Es de huellear, nada, es de mierda Ya, una más y nos vamos Ya vámonos, bueno, estamos pa' la goma Y mientras uno aprieta la carta de navegación También te siguen atacando Me encima que perdí energía en el viaje Ya llegaron dos escuadrones en mi sistema solar Así que vamos a tener que preocuparnos A ver Ya cero Y aquí viene otro escuadrón Ya, vamos a seguir haciéndole cagar la base a los enemigos Una vez más Y después de eso nos vamos a ir a hacer cagar Todos estos hueón, estos invasores que están aquí en nuestro sistema solar A estas fuerzas Cylon Cylon Chips Y aquí estamos nuevamente en el sistema enemigo ¿Cuántas bases nos quedan? 10 Vamos, no nos queda nada, no nos queda nada 10 bases Vamos, hay que apurarse antes de que lleguen los Ahí llegaron los fighters Puta la hueva Vamos, hay que buscar una velocidad más o menos adecuada Tres Cuatro Una más Una más y nos vamos Otra más y nos vamos Vamos, vamos, que vamos bien Ya bueno Si nos tentamos nos podemos ir a la cresta Igual le hicimos buena tarea ahí Al final el juego como que te convertir en una nave bombardera Como un Como un E-Wings En realidad nuestra nave es como un caza y a la vez un bombardero Ahí estamos cargándonos Vamos a ver si nos vamos al tiro De nuevo al otro sistema solar A destruir las últimas bases que nos quedan Y Yo creo que si destruimos esas bases lo terminamos Así que esperemos que lo terminemos Y aquí llegamos al otro sistema solar Y vamos a hacer pedazos las últimas Tres bases que quedan por destruir Vamos Vamos que se puede, vamos que se puede Y podemos terminar este juego Bueno Aquí en el juego del recuerdo Dejando terminado Star Rider 2 Esperemos que se pueda, bueno Porque es un suplicio jugarlo Con tanto rato Bueno, me quedan dos bases Dos bases, dos bases Una Vamos, una base más Listo Cambiamos la visión Vamos a destruir estas casas de mierda que están acá Así que no se apretan cuevas Se fueron y destruimos todo Y Limpiamos todo A ver, volvamos a nuestro sistema solar A ver, ¿qué hay acá, weón? Porción binary tape F4 de warf Base 0 Entonces ahora nos queda destruir solamente los escuadrones Que ya le destruimos todo Y le hicimos cagar Limpiamos el sistema solar Ahora lo único que nos falta Ahora lo único que nos falta es destruir la Estos weones A ver Aquí están los tres últimos Cylon Squadron Que nos quieren hacer la pelea Ya no tienen base No tienen nada Ya vamos Vamos a darle, weón Que nos queda poco Nos queda poco Ya no tienen de dónde sacar nada estos weones Vamos Vamos que se puede Vamos súper bien El cañón no se me vaya a sobrecalentar Ven para acá nave No te escapes Vamos Ahí se sobrecalentó la metralla Ahora está más lenta Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Queda una, queda una Un grupo Mire, no le llego Ahí sí ¿Quién viene ahora? Una más que anda sobrando acá Entrégate, entrégate Cago Muy bien Nave madre En camino Estos son la lata Son una lata matar a estos weones Matar a los weones de mierda Vamos, vamos Listo ¿Cuántos serán? Se imaginan me mataran, weón Justo ahora, weón Ya me mató a esta nave Y yo me iré a recargar, weón No me quiero recargar De hecho me está Me está sacando la cresta, weón No, yo me voy a recargar Me voy a recargar acá cerquita No, no me voy a recargar Pues weón, si ya estoy en el final Weón, ¿cómo? Ya en estos tres Escuadrones, no más Ya al menos Su sistema solar está totalmente destruido El juego del recuerdo Ha destruido todo el sistema solar Cylon Y ahora faltan los destructores O sea, weón, pelea, weón, ponte ahí Toma Estos mueren con dos Los verdes con tres Y los rojos con O sea, los rojos creo que mueren con tres A ver Los verdes con No, los verdes con tres Y los rojos con tres También A ver Una Dos Tres Los rojos con cuatro, era obvio Listo, murió Puta No, bueno No quiero pelear con la No, no quiero pelear con esa nave Goodbye Dejémoselo a la posteridad Y Vamos a pelear con este otro escuadrón Me perturba que estén esos dos ahí todavía, weón Rimpiando todo el sistema solar, weón Y aquí están estas otras naves Codan Vamos, Cylon Codan es del Star Rider 2 Vamos a terminar igual Ya, estos vienen al tiro acá A la mocha Una Vamos, otro más Dos Ya, pues weón Puede que quitan alto esos disparos Tres Igual es muy mamón que nos enfrente ya A esas naves grandes Pero es que ya Ya estando en el final Te caes de miedo Porque querís que Querís terminarlo, weón Una Vamos Dos Vamos a dejar la nave madre para el final Tres Vamos 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 Este muero con dos nomás Una Pero el daño que te hace, weón El Dos Ya Nos vamos a recargar acá al lado Oye, es en dos cruceros Ya Queda este grupo nomás Por lo visto parece que es el último grupo que queda Se están como escapando del sistema solar Ya Debería ser el final Vamos 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 Que se puede Estamos en el final de Star Rider 2 Aquí en el juego del recuerdo No quiero morir No deberíamos morir Quiero ver el final Y vamos a ver lo que sale al final de Star Riders Dos Bueno, el Star Rider 1 es muy parecido En el sentido de que, claro, volar en el espacio y todo Pero Lo divertido en el Star Rider 2 Que podéis jugar de dos players Uno tiene que ver la carta de navegación Y otro se encarga Y de la visión de tu nave Porque uno puede atacar por detrás y por delante Y Yo como un jugador juega con el teclado Y el otro juega con el Con el joystick Estamos listos Enfrentémonos Deberían ser los últimos ya Entonces ahora Nos vamos a recargar Y vamos a pelear con el Con la nave a full Estoy cachando que aquí Aquí vamos a tener que pelear con la última nave madre No podemos ser tan indignos No podemos ser tan indignos Para no pelear en la última nave madre Vamos Vamos, vamos, vamos Quitan harto estas juegas Dos Una verde Vamos, vamos, vamos Una Dos Tres Nave madre Nave madre Vamos Vamos que se puede Vamos, vamos, vamos Aléjate su disparo Ahora le voy a dar Ahí está recargando Se pone roja Me va a poner uno en toda la cara esta weá Córrete Ya vamos Me llega ese láser Me hace cagar Ups Murió So Terminamos el Star Rider 2 Puta lo terminamos weá Felicitaciones Tú has destruido al Imperio Cylon Estadística Fighter Matamos 109 Destructores a 30 Flagship 2 Bases 38 Y tú eres promovido a Comodoro De los cruceros estelares De los cruceros estelares Muy bien Tal vez no seré un wargar o un guerrero y todo Pero tenemos terminado nuestro juego Star Rider 2 aquí en el juego del recuerdo El próximo juego que vamos a jugar Yo creo que va a ser el Star Rider 1 Que igual es entretenido No es tan pro en el sentido de que tiene mejores gráficas como el que acabamos de ver Pero Va a estar aquí también en el jueguito del recuerdo Espero que les haya gustado este recorrido aquí de Star Rider Y Nos estamos viendo en otro episodio del juego del recuerdo Les dejo un abrazo Y nos vemos Acuérdense de dar like Ya Que estén bien Ahí está el final del Star Rider Cuídense Con musiquita Buena Ah, esperense ¿Qué pasa? Parte de nuevo Ya, pues Nos vemos entonces Que estén bien Chao